Pues ayer, ayer no pudimos hacerlo, pero hoy con mucho gusto, como siempre, podemos platicar con Luis Miguel González, es el director editorial de El Economista. A propósito de que, bueno, pues la información de Reuters sobre el lavado de dinero en las remesas y los riesgos que vienen de China, ¿de qué estamos hablando? Luis Miguel, buen día. Muy buen día, Manuel. Creo que lo primero que vale la pena, el reportaje Reuters no es un trabajo académico, pero es una estampa de algo que está ocurriendo, creo que es un trabajo bien hecho y prende algunos focos. Sabemos que el lavado de dinero utiliza muchos mecanismos, bienes inmuebles, comercio, y nos pone los reflectores sobre el uso de las remesas con mecanismo de lavado de dinero. Primero, nos comunica incluso un verbo nuevo que yo no conocía, pitufear, que es esto de pulverizar los envíos desde Estados Unidos hacia México para lavar el dinero. Me sorprende de alguna manera, Manuel, por un lado la calidad del reportaje, pero también la respuesta, primero el presidente dice, no es cierto, y creo que hay una cosa mucho más de fondo, y es, nadie está diciendo que las remesas no sean en su mayoría dinero legítimo, que el proceso de envío de dinero en términos generales funciona, pero si es un mecanismo que se está utilizando para lavar dinero, o dicho de otra manera, un mecanismo a través de los cárteles se fortalecen financieramente, fortalecen su capacidad de actuar, pues hay que ponerle más atención. No es un asunto académico, es un asunto de seguridad nacional que ocurre en el terreno financiero del que normalmente hablamos muy poco cuando hablamos de los cárteles. Ok. Ahora, cuando dices, sorprende, te sorprende, ¿la calidad del trabajo por buena o por deficiente? A mí me parece que es muy buen trabajo, para quienes no lo han leído, obviamente lo recomiendo, pero hay dos o tres cosas que es un rompecabezas complicado. Entrevista a 24 personas que han participado en estos envíos muy pequeños, perdón, han participado en envíos o en recepción. Nos explica un poco cómo funciona. Y junto, que creo que eso no lo teníamos, hace una sistematización de todas las investigaciones que en Estados Unidos están hechos por lavado de dinero vinculado a remesas. Hay algunas personas presas, hay unas personas en fuga, y ponen mucho énfasis en estos servicios periféricos financieros. No son necesariamente los bancos. Ponen, por ejemplo, el caso de una tienda que vendía celulares y tarjetas, que era el mecanismo a través del cual se enviaba en Estados Unidos, y el papel que pueden tener de repente tiendas o receptores. En pocas palabras, Manuel, lo que nos llama la atención o llama la atención sobre, al final es el factor humano el que hace posible ser el eslabón más débil. Basta que una persona no registre con cuidado, con atención, con detalle, el nombre de la persona que envía o el nombre de la persona que revise para que todo el mecanismo legal, regulatorio, pues de alguna manera sea vulnerado. Tan sencillo como eso. Muy bien. Pues gracias como siempre, Luis Miguel. Te abrazo mucho. Buena semana. Buena semana. Un abrazo. Abrazo, Luis Miguel González, director editorial El Economista. Bueno, vamos.